Ayer, un usuario del servicio tipo taxi denunció por medio de noticias del mediodía que el conductor del vehículo le había robado un carro de juguete avaluado en más de 600 mil pesos. La persona señalada de cometer tal delito, al ver lo que estaba sucediendo, decidió aclarar la situación, la cual solo se trataría de un malentendido. El hombre hizo la entrega del artículo argumentando que en ningún momento su intención era acogerse a algo que no le pertenece. Aunque no quiso dar la entrevista, pudo entablar una conversación con la persona afectada y arreglar el asunto. Este caso nos da un claro ejemplo de cómo a partir del diálogo se solucionan las dificultades y se despejan las dudas o malos pensamientos que se puedan tener.